El piso 3, necesitándose el airship ¿Hasta esto el banco no lo pude robar? Es que asco del palo, incluso me dio el bus Me dio diamante Eh, qué bala Ah, vale, saco burbuja de la nada Monopatino de la nada ¿Qué es este, ve? Ahí estoy yo, mira, lo más pesquisato Que eso cambia según como lo hago ¿Me tengo que filtrar ahí? ¿O qué? Top pat Uh, sticky hand No, sticky hand, fue Sí, creo que estaban diciendo que era el mismo creador de Among Us Pero no sé, no me piqué Lo vi en oferta y me resultó chistoso La mano, la mano La mano, la mano Porque además yo jugaba un jueguito que se llamaba Era como del lejano este y también era un palito así Era muy divertido y cuando lo vi No, no tengo que comprar Ah, buena Zero point energy Eh, y esto que me servirá para romper la caja fuerte ¿Y esto que me servirá para romper la caja fuerte? ¡Ey, tío! ¿Has escuchado algo ahí? ¡Vamos! Me la puso entera Te fuiste con refri y todo Había un oso de peluche dentro Tienes puro balado Me equivoqué, caja ¿Y por qué vas a hacer? Intentar de vuelta en la misma caja con el mismo Yo ya sé que ahí está esa cosa Hello Mapa Wow Pero necesito salir de acá, ¿no? Porque ya hago esto, va a pasar lo mismo que recién ¿Escuchaste algo? Terrible agujero en el Zeppelin Me encanta la música como Bueno, acá es donde tengo que ver como salgo Porque retry no es ¿Mapa? No ¿Menú? ¿Qué me pasó? Tengo que ver como salgo Bueno, entonces las Tiki Hunters ¿Y esto? ¿Para qué sirve esto? No, pero quiero que quiero quiero volar en esto He estado mirando los números aquí. ¿Qué piensas? Qué estrolada contra la pared, wey. No, 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 no. No, la silla. Es como que lo más bizarro funciona siempre. Es que la música. Parece que es la lógica, no. No, 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 no va en el juego. Tarde. Ese es el de las púas. Las púas. Dale. Pero me iba a caer una bol. Sí, más. Este. Este es el de las púas. No, no. 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 Sí. No. 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 ¡No, no, no! ¡Ahora te tengo! No, espera, espera. Dejame ver otra vez los otros poderes. Vamos a ver con magia. A ver qué hace. Reflejar. Vaya. ¿Por qué él tiene el reflejado y no yo? ¡Vamos con el yo-yo! No hay hand man, ataque. Igual todos son así. ¿Qué PSI? ¿Bash? ¿Goods? ¿De bienes? ¿De algo que yo tenga encima? ¿Significa esto? Me voy a poder ofender porque esto es un... ¿Cómo esto es el yo-yo? O sea, WTF? ¿Pekka Fire? ¿Qué es eso? La vez ofensiva es... La mejor ofensiva es una buena defensa. Alguien que nunca triunfó. No, 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 no. Eh, vamos con Bash. El juego del EarthBond. Ah, no lo conozco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 510 HP de Mortal Damage. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no. TARA TARA Last Revenge Last Revenge Vamos con esto, Gliss, es muy divertido Pero no sé si acá hay viento Bravo Mejor que no haya viento igual, ¿no? No he terminado con toda la pared Me lo llevo nomás Eso tenía que hacer con el chocho Surrenderé el avión a ti ¡Déjame, Henry! ¡Ahora dame a nosotros! ¡Gracias! Dame un misil Un tanque Un tanque ¿De dónde voy a sacar el tanque? Vamos con el tanque Estamos vivos, ok Ahí me dan un papel Santifica que Henry Stigman ha sido perdonado de todos sus crímenes anteriores al 2013 Bonty Hunter Ah, es como que vas teniendo rangos en cada nivel ¡Bien! Estos son los padres Vamos a dar las Tikihan... ¿Cannenball? Me voy a usar esto porque no sé qué hacen Veo que salió esto porque no sé que hacen Buen suerte Hay un tipo malo ahí abajo Vacío? Acío? Un AC4 o golpea Es como que... Vamos con la aspiradora Vamos con la aspiradora WTF Aspiran los tipos Un tipo Algo incriminador El pegamento Disguise Que pasa? El transdimensionalizador Que es esto? Estas tarjetas no les quedo nada Que es eso? Tienes aprobación de gay Te va a salir fallado Te fuiste a la primera dimensión Oh dios No Raid Que era el pegamento Que era el pegamento Esa emoción Si mal Es buenísimo Ah Que onda ese pegamento? No es infinito Donde esta ese pegamento? Cuando lleva a la escuela Ah Te da la Rip Que ruido Oh hey Hey El registro Lo vemos El registro Tiene que ser pronta Déjonome Que ayudame a tra bois Que ruido Un Hugo El ruido de las cosas me encantó Yo no la tengo con Sony porque te escucho a doble Si no, muteame en el Discord Es cierto Hay que recordarle igual, pero muteame en el Discord Derretiré el hueso del tipo Main control Esperen, esperen, soy main press Tengo que probar esto Wow, este hombre realmente es un mierda No puedo creer que no abre una puerta Contra la cara ¡Que va! Acceso remoto Derretiré los huesos, eh ¡Que becha sopa! Oh man, I remember this Y este que es un mago, pero No el sombrero que tiene ¿Cómo le pudiste raro? Estaba ahí nomás ¿Qué? Dios Oh man, I remember this Oh man, I remember this I think nobody knows about this Or we'd be in a lot of trouble ¿Con qué guys tenía esto también? Ok, si no se asusta, me paga en la cabeza. ¿Por qué no? Cierto. Ok, he hacked into their power grid. ¿What do you want me to do? Hacer un sonido animal. Corta la... I don't need your help. No, no, Freddy. ¿Y si sigues haciendo lo que pasa? Ok, I don't understand what that means. Oh, Dios. ¿Cierto? ¿Reroot? Ah, pero ¿Reroot? ¿Que los mande a dónde? A ver, a ver. Me va a pegar a mí. Ahí está. Nooo, no, no. Noooooooo. Ohohohoho. Alright, Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll get you on the chopper. ¿Qué tan pequeña voz, de no? ¿Qué tan pequeña voz? Ah, una banana. ¿Puedo ver a costana, además? Dónde, párpárt. ¿Qué pensé? Dale, dale, tranqui, que descanse Gracias por pasar Nos vemos Oh, una banana ¿Qué es esto? Una pistola de fuerza Un ruido, eh Quiero ver qué hace esto Hey, hay un botón en tu pieza Debes preserlo Bueno Esto podría ser un problema El reflejo de Henry Investigator privado GSPI Top secret Bueno, bueno, encontramos otro final Son cuatro acá Bueno, probemos ahora con esta Me puse mal Esperar La bomba Yo me puse Vamos con esto Tú no, Jake Vuelve Eso Me acuerdo una vez en la escuela La que yo iba A secundaria Entraron a robar así Y usaron esa espuma Para reventar la cerradura ¿A ver esto? ¿Qué hace? Apagué todo No vemos Acuérdame que nunca te ve la mano Sí, horrible Te robaron una escuela Se llevaron las Las computadoras Pero era Amatete hablando de Principios del 2000 O sea, que muchas computadoras No teníamos Una bomba No, no Ay, qué bueno Que todo ese juego ¿Cómo se llamaba? El ¿Cómo se llamaba ese juego? El de la bomba Ay Bomber Bomberman Nice Bomberman Buenísimo Toppad Clan Computadora Elevador All vent Hay una llave A ver que hay una computadora Secret files Que se quedó haciendo Se quedó jugando No Civilista Civilization No No me di cuenta Cuando hacía así Pues Se Vento Se puso a jugar Un diamante Oh Buena ¿Por qué ahora quiero ir para allá? Si voy a querer ir para este lado ¿Qué es esto? Gomita Oh, qué rico Oh, ahora quiero gomitas Un 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 lápiz mágico Flip Por el diamante Ah Ah, porque hoy iba a buscar Evidencia de que eran malos De verdad A ver El Real O sea que puedo volar J1-1 J1-2 Hackear Usar un retro Magia ¿Esto es que me va a transformar en un papel? Necesito ver eso En vez de una impresora 3D Una impresora 1D 2D No presten atención al papel No presten atención al papel No presten atención al papel Shrinkan Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso A la caja de alarma ¿En la caja? ¿Qué? ¿Está en el rojo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Plan B! ¡Colombra en fortaleza y ¡Muy en! ¡Ah! ¡Ja ja! ¡No lo ve! 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 ¡Oh, oh! 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 Estoy en el coso este Que el... Escucha Es lo más de este juego ¿Cuál era tu plan? No sé A ver, tanque de propano No sé ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! No sé! Es una cuchara de azúcar, te haría sentir mejor Bueno Ah, bueno Me lleva el diamante y todo Mueren todos Oh Wilson, tenemos que salir de aquí Tenemos caballos en nuestras puertas de frente No estamos construidos para lidiar con este hombre No, evacuemos a todos Puedo cuidar de esto Dos Tidís De 700 Megas Ay no Prototype, vamos Es un agente del caos Es que te me estás ayudando a mi Chambiando Y me robo el traje Orders 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 Continuar Orders O Orders 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 ¡Suscríbete al canal! Acá había más opciones, a ver si pruebo otra Ahí quedé Hubiera estado mejor si te transformaras en un rinocerón Sí, así son los frijoles Ah, había un warp No había probado el warp ¿Qué haces ahí? Ah, son cárceles No ¿Por qué es J13 que te dio la cárcel? Esa había funcionado, ¿verdad? Doble todo el metal Me encanta No, 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 salga Cierto Probamos si el yo-yo funciona de alguna forma Porque había varias opciones ¿Algo que tenga encima o el PSI? Lo que no probamos Quiero decir que pruebe Ahora que sí No podía poder llorar Estaba estaría llorando Multi-Votor Rocket Ah, buena, buena Ganamos así también No sé ¿Qué le tiré? 2.226 experiencia Vamos con la comida Es como la de Popeye Pero en las piernas Y me explotaron Esto, no hay una superficie Encontra materiales más livianos Dice Dios mío Verte Da mi amor bocado La música Help O Y Dice 2.215 Todas donor Dice de verdad papaya y una opción de quedarse acá no y qué es esto no es esto junto con el para que el sombrero es el también y el otro a eso dos es con él y esto es con él así sí bien con colamos con daba con la pista tiene que ser determinada no think they're all right I'm sure Henry had a plan bye have great time bye rápidamente promovido ejecutio ¡Chau!